amigas y amigos espero que se la estén pasando bien en esta bonita tarde en esta bonita noche hoy un integrante el vocalista de cafeta cuba sale a remeter a criticar al presidente lópez obrador como este señor ya van de cadencia ya no llegan a sus conciertos ya no se acerca la gente hoy quiere un poco de fama y cómo conseguirla atacando al presidente lópez obrador además se dice que este señor estuvo en su oficina de laguras rojas la diputada panista que es presidenta de la cámara de diputados y que esta señora es la que ha impulsado una iniciativa ya saben con sus amparos y que este señor le está obedeciendo vamos a ver qué dice este señor que se dice que le entra mucho a la mota muchos de los pueblos originarios y darles voz no sé entonces no hay confianza en el nuevo gobierno porque pues tenemos ejemplos está esta supuesta consulta que se hizo al respecto del tren maya que no es un trenes y turístico es un proyecto que conlleva destrucción ecológica y contaminación de los elementos adores de vida que son el oxígeno el agua y la tierra despojo no se está escuchando a los a los pueblos indígenas como se dijo en esas consultas simuladas entonces eso es un ejemplo y lo que lo que se va a hacer con ese tren maya que le llaman progreso y que le llaman pues pues beneficio para para los pobladores un ejemplo muy claro lo podemos ver en lo que sucede en cancún playa del carmen todo lo que le llaman la la riviera maya donde los únicos que se han visto beneficiados son los empresarios y los pueblos han sido despojados están abandonados están en el alcoholismo en la drogadicción está la que llegó llegó llegaron las mafias llegar todo lo malo está allí entonces eso eso es un ejemplo clásico históricamente no estamos mintiendo históricamente eso es lo que sucede con esos proyectos como pueblo no podemos permitir eso entonces debemos de parar y eso es un ejemplo de por qué no tenemos confianza en esta en esta administración por último cuál es el llamado que harías al gobierno federal y a los legisladores por lo visto este señor estaba hablando de los gobiernos pasados del pi y del pan porque esos señores del pi y del pan se olvidaron de los indígenas hoy el presidente lópez obrador quiere esa obra para que los pueblos originarios se desplacen con sus artesanías a las zonas turísticas además que no se nos olvide que el presidente lópez obrador hoy está dándoles programas sociales como sembrando vida cuando estos gobiernos neoliberales hicieron algo así esto es lo que le faltó decir a este señor durante su reunión en la cámara de diputados el músico explicó que no está de acuerdo con el estado sea la mejor alternativa para el manejo de las aguas nacionales por lo que apoya una iniciativa ciudadana estoy apoyando esta iniciativa ciudadana de ley de aguas porque me parece que es un buen comienzo para iniciar el diálogo una discrepancia que encontramos es que vuelve a dejar en manos del estado afirmó de acuerdo con jose el barragán el gobierno de ambos no está escuchando a los pueblos indígenas como lo había prometido al principio y puso como el ejemplo la consulta del tren maya no está escuchando los pueblos indígenas como se dijo en esas consultas simuladas esto es un ejemplo y lo que va a hacer con ese tren maya que se llama progreso y que le llaman beneficio para los pobladores por esa razón recalcó que ya no confía en lamblo ni en su administración ya que lo que sucede por ejemplo es en la ribera maya solo han beneficiado empresarios parece que estoy escuchando a mi tía panista hablando sobre la administración actual le damos la bienvenida al club de los corruptos arroban cafeta cuba de aquí en adelante serán considerados corruptos neoliberales conservadores y enemigos del pueblo ya no tardan en organizarles un boicot a cafeta cuba pinche loco marihuana que activista ni que la chingada mejor ponte a hacer lo que sabes hacer ponerte bien pinche grifo yo no tengo la culpa por esas declaraciones de la chimoltrufia nunca me ha gustado cafeta cuba algo extraño la hija de lora también anda de hocicona también es rico y famoso hay gato encerrado pues claro que hay gato encerrado amigos esto lo está orquestando los del partido acción nacional porque se dice que este señor estuvo en la oficina de laura rojas la diputada del pan que es presidenta de la mesa directiva por más que quieran poner a los pueblos indígenas en contra de mi presidente no podrán porque ellos saben lo que conviene jamás nadie se había preocupado por ellos viva AMLO y la cuarta transformación eres cantante dedícate a eso o infórmate bien antes de dar tu opinión esto es un ejemplo de muchos que hablan sin tener evidencias el veganismo extremo ya lo jodió el cerebro el cantante cafeta cuba las protestas de origen animal le dieron el desarrollo de cerebro y así como sapiens aquí la muestra de que en ocasiones el ibepeganismo puede causar involución y dejarse como un completo imbécil zapateros a tu zapato cafeta cuba ya saliste es como álex lora del tri y pues sin novedad otro puesto ahora al tren maya que parte ya existe en las vías no ha quedado claro así es amigos a este señor yo creo no le han dicho que en ningún momento le van a quitar sus tierras a los indígenas porque el tren maya va a pasar sobre unas vías que ya estaban en servicio hace muchos años y hoy están paradas y las van a activar Faustino Adolfo Mancillas gato de quinta da por terminada tu asquerosa carrerita que lástima por tu trayectoria zapatero a tu zapato pocos son los inconformes pocos los pagados para hacer esto pero tienen la capacidad para hacer mucho escándalo lo bueno es que cada día son menos los que todavía le creen en respuesta activista este pobre mico no es activista de ninguna causa pobre hombre de ideas débiles y con ansias de publicidad he dicho al mismo depósito de excrementos que vocés manas loras y tanto drogo inútil Méndez que se trepan a cualquier movimiento social para publicitarse en respuesta sin comentarios esto mismo como te dice el buey este de Rubén Albarrán de Café Tacuba que vuelva la corrupción tenemos hambre ya vieron quien es Gustavo Madero de Café Tacuba y lo más chistoso es que Rubén de Café Tacuba no ha y lo más chistoso de Rubén Café Tacuba no ha reconocido que al menos el franking ya está prohibido y que se está trabajando en muchos rubros y que llevará tiempo pero el proyecto traerá otras oportunidades y que recuerde que en Quintana Roo y demás estados ha sido del PRI ahora el nuevo ídolo de la derecha y a la oposición es Rubén Albarrán vocalista de Café Tacuba por eso son tan chistosos pasaron de decirse chairos apestosos y victoriaron por hablar mal de AMLO y su gobierno estos señores de Acción Nacional y como este señor de Café Tacuba y Alex Lora y muchos más ahora muy rápido vamos a pasar esta imagen donde están haciendo un plantón algunas gentes donde piden justicia y no venganza donde exigen la liberación de Rosario Robles así están las cosas ¿a poco ustedes creen que esta gente verdaderamente está ahí porque siente lo que está pidiendo? esta gente es pagada por los abogados de Rosario Robles por la misma hija de Rosario Robles amigos esto me recuerda y rápidamente les voy a contar una anécdota yo tengo un conocido en mi pueblo un abogado muy corrupto que siempre se dedica se dedicaba a sacar de la cárcel a delincuentes en lo del huachicoleo este hombre un día estábamos platicando y delante de otros compañeros dice porque empezó la plática del presidente López Obrador y dijo esto escuchen bien este viejo loco del presidente López Obrador dice debe de entender que somos más los que vivimos de la corrupción que la gente honesta así de ese pelo dijo este abogado que son más los que viven de la corrupción que la gente honesta porque no porque no estaba de acuerdo o no está de acuerdo que está el presidente López Obrador atacando la corrupción amigos los dejo con esta imagen y me despido de este video no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita y darle manita arriba para que muchos vean este video y estén enterados de la cuarta transformación ¡Gracias!